Música Que tal amigos Bienvenidos a otro nuevo video Aquí andamos trabajando Esta hay un poquito de agua Pero ni modo Hay que chingarle Mira, ahí andan los Los paisanos Está lloviznando Al rato, si viene más recio el agua Nos va a correr Ni modo Primo, chavalón ¿Cómo andas, primo? ¿Tú yañas, pues, no? Chavalón Chavalón Está bien, está bien Este es el agua Jato, jato, jato Ahí dale un amarre ahí Es que el alambre está muy Están muy flojos Está frío Ahí andan ¿Dónde están los cuervos? Ahí andan los cuervos Cuervitos ¿Dónde? ¿Dónde estás, cuervo? Ah, cuervo Tiene hambre ese cuervo Ah, ahí está Mira Tiene hambre Mira Así se trabaja Aquí en Estados Unidos ¿Qué haría norte, ah, primo? Sí Mira Aquí moviendo alambres Mira, mi primo No te van a regresar, primo No saben quién eres Pegado a la mata, primo Para que no se caiga tu amarre Vean Andale, güero Añal, güero Hehehe Hehehe Añal, güero Onde van, güero Dónde, Martínez Sencillo amarre, chmod Sencillo tú que yo Me hace colquemos de cagana, colquemos de chate Ah ¡Suscríbete! Ahora es frío, mira, mira nomás. Así es aquí, ni modo, primo. Así se gana el dinero aquí, para que se animen, para que vengan. ¿Ya, primo? Pero ¿qué tal allá? Allá en el norte hay muchos dólares. Sí, ahí barren el dinero. Este ya se cayó. ¿Ah, sí? Ya se cayó allá, se cayó, mira. Se cayó allá. Ah, lo agarró, pero... Se cayó, no agarró. Mejor ponlo arriba. Para que se animen, para que vengan a trabajar acá. Chau, chau, chau. Chau, chau. Estamos moviendo alambres. Vamos a dejar estos dos arriba. Estos dos van para abajo. Cuando salga la soca, nada más lo vamos a seguir así. Vamos a poner acá. No, 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 el coco, no, el coco, no. No, 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 el coco, no. No, 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 el coco, no. Primo, saluda. Aquí andamos. Mira. Aquí andamos, Primo. Mira, Primo. Mira, Primo, un zapateado, Primo, mira. Mira. Mira, Primo, un zapateado. Ay, yay. Mi asustaste. Te avalió. Mira, ya nos vamos porque ya pasó el agua. Mira, ya no está lloviendo. Ya no está lloviendo. Ya no está lloviendo. Dale, pues. Ahí nos miramos para otro video. Aquí grabé cortito el video para que no. Está lloviendo, se puede mucho cambiar. Aquí andan los primos ya listos ya para arrancar. Nos vamos. Pues vamos al casino ahorita. Largo camino, se va a correr. Casi llegando a Sacramento. Ahí estamos. Cuídense. Dale, pues. Chao. Chau. 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 Chau.